¿Qué es la presencia del fenómeno del niño? Realmente nosotros desde hace principio de año que se viene hablando de la presencia del fenómeno del niño, pero todavía no teníamos una información y una confirmación, vamos a decir, desde organismos técnicos, no solamente nacionales, sino internacionales, y ahora uno de día la Organización Meteorológica Mundial ya nos informa que vamos a estar frente a la presencia de un fenómeno del niño de características fuertes, que lo semeja con el fenómeno del niño del 97, del 98, que fueron de características muy importantes. El fenómeno del niño se caracteriza por lluvias y precipitaciones realmente muy importantes y del tiempo y de evolución, se habla del mes de octubre hasta el mes de febrero o marzo, con lo cual el señor gobernador, el doctor Antonio Bonfatti, dispuso primero la convocatoria a su gabinete de ministros y también a lo que es la activación del Comité Operativo Interministerial de Emergencia. Este informe, dice, todavía no explica, al menos no señala dónde va a tener su mayor intensidad. Es por eso que el gobernador dispuso la activación de este comité para que trabajemos en terreno, trabajemos acompañando fuertemente a los intendentes y presidentes comunales para trabajar desde los puntos de las regiones, las cinco regiones que tiene la provincia de Santa Fe. En estas primeras reuniones, para tener un diagnóstico de lo que ha sucedido en base a las últimas lluvias que se han venido presentando a lo largo de este año y el impacto que han tenido sobre las distintas localidades, nosotros como prioridad de gestión tenemos de fortalecer lo que son los centros urbanos, lo que sea la conectividad también de los, vamos a decir, de las rutas troncales para que la población no quede incomunicada. Pero sabemos que el fenómeno del niño en las distintas oportunidades que se ha presentado genera muchos inconvenientes, muchos problemas, pero la idea es de que trabajemos de una manera coordinada, articulada, de forma preventiva, realizar acciones. Es por eso que ahora primero tenemos una reunión con funcionarios de toda esta zona, de las distintas áreas, desarrollo social, de vialidad, del Ministerio de Agua, de seguridad, seguridad vial, todo lo que hace a salud también, porque en esto sabemos la importancia de todo que, si hablamos no solamente de la protección de los centros urbanos, sino también de que no tengamos que lamentar ningún inconveniente sanitario, ninguna pérdida de vida. Es por eso que desde el área de salud y el área de comunicación social estamos preparando toda una serie de recomendaciones para la población, porque la mejor seguridad que se tiene en este tipo de casos es cuando se tiene una buena información, cuando se va haciendo un detalle de cómo se viene desarrollando, se viene presentando, o cómo se va a presentar el fenómeno del niño. ¡Gracias!